El majestuoso llano y la trepidante geografía urbana serán el marco perfecto para la historia de amor de Victoria y Nicolás, quienes se verán inmersos en una intensa batalla de venganza, poder y romance. Lo que esta gente no sabe es que yo vine buscando lo que nunca debí haber perdido. Muy bonita su hacienda. Bueno, imagínese que es suya. A lo mejor no me lo tengo que imaginar. Digo, si usted se la pudo comprar, de pronto un día de esto yo me pongo en una cinta. Yo soy lo que soy. Y aquí en la punta de este hierro lo dice, Victoria Guanipa. Y todo aquí en Cantarrana, aquel árbol, aquel pájaro, todo dice Victoria Guanipa. Esta hacienda ha sido de los del Casal por siglo. Y el próximo que le toca ver a mí. Lo importante en la vida de Nicolás no es lo que haya pasado, no, sino lo que va a vivir de ahora en adelante. Nicolás del Casal regresa a su país con el firme propósito de recuperar la hacienda Cantarrana, que un día le fue arrebatada a su padre. Pero se cruza con Victoria Guanipa, hija de Hilario Guanipa, el hombre del que ha venido a vengarse. ¿Entonces tú eres la hija de Hilario Guanipa? Así mismo es. Esa que carga usted ahí es la hija de Hilario Guanipa. Así que mucho cuidado. Por cierto, Hansen. ¿De dónde conoces todos esos muchachos que vinieron contigo? ¿Hay algún problema? Fíjate que eso es lo que no sé todavía. Si hay un problema, lo va a ver. ¡Llegué hasta ahí! No eres tan tonto como yo pensaba. Si te das cuenta de que te están siguiendo. Mira, Zambrano, yo te voy a ayudar con la deuda. Porque hay cosas que no las puede hacer nadie sino una gente como tú. Personajes con gran ímpetu y fuerza interior que se mueven en un mundo donde lo más importante es lo que se tiene y no lo que realmente se es. Tenía muchas ganas de verlo, don Hilario. ¿De verdad? Pero qué honor el mío. ¿Por qué no está adentro tomándose un cafecito? Yo se lo ofrecí, papá. Pero él no quiso pasar. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Quién eres tú? Perdón, perdón. Es que te confundí con mi novia. De verdad. Por detrás son igualitos. Está bien, no. Ahora te toca a ti, Mandril. Vamos, pues. ¡Bueno! ¿Cuál es tu problema? ¡Policea! Déjeme de estar rondando a Victoria. A espaldas mía. Porque yo aquí lo sé todo. Si lo sabe todo, entonces también sabe que eso no es así. ¡Ah! Cuando estoy cerca de ti Me quedo mudo, amor Eres tú mi hada que detiene A este pobre corazón Yo no sabía que Amarte me pondría así Pero te juro que Todo esto me hace muy feliz Quiero besar tus dulces labios Para sentir tu calor Nicolás Deberá debatirse en proseguir con su venganza O entregarse al nacimiento de un inesperado amor Que tendrá como escenario al imponente llano Y la convulsionada gran ciudad Historia original de Rómulo Gallegos En una versión libre contemporánea de Ricardo Hernández Anzola La Trepadora La Trepadora La Trepadora La Trepadora La Trepadora La Trepadora